Bueno, hoy vamos a explicar qué son la matriz de Heliopold. ¿Para qué nos sirven estas matrices de Heliopold? Bueno, generalmente es un tipo de matriz indirecta, donde nosotros ponemos supuestos, ¿no es cierto? Podría decirse también cualitativa, es decir, un tipo de matriz cualitativa para poder evaluar y valorar impactos ambientales. Bueno, estas son muchas de las matrices que se utilizan para evaluar impactos ambientales. Empezamos a hablar un poco sobre el ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos los criterios de evaluación, tenemos la naturaleza, que puede ser positiva o negativa, la magnitud que va entre 1 y 10, y la importancia que va entre 1 y 10. Bueno, generalmente esta matriz se compone de filas y columnas, ¿no es cierto?, donde podemos ver en la parte izquierda todo lo que es, lo que causa el impacto ambiental y los recursos que se van a impactar por la construcción, operación de un proyecto. Y en la parte de arriba, en la parte derecha, tenemos las acciones del proyecto que generalmente van a darse en cuanto al funcionamiento, si es un proyecto de operación, si es un proyecto de construcción o es un proyecto de ambas. Ya, en este caso, tenemos dividido lo que diseño, construcción, operación, abandono, en el caso de que se den todas estas acciones. Bueno, hablando un poco, en la matriz de Heliopold se viene a dar una interacción en estas celdas que pueden ser positivas, la magnitud generalmente es positiva o negativa, y la importancia va a ser positiva. Entonces, la magnitud del impacto es más que todo el rango de afectación que tiene a un área determinada, a un lugar determinado donde se va a desarrollar un proyecto, obra o actividad. Y la importancia es la gravedad de este impacto, es la gravedad que va a causar este impacto. Entonces, pueden ser positivos o negativos. Como un ejemplo, podemos hablar de las acciones del proyecto, del impacto ambiental. Podemos ver una de estas celdas, que puede tener una magnitud de menos 7. Hagamos un ejemplo que es la calidad del aire de una construcción, o puede ser la calidad del aire de un sitio que se está haciendo la recuperación de un lugar, un área afectada, o puede ser minería, o puede ser un lugar agrícola. Y la importancia es la calidad. Bueno, la importancia, hablamos de qué tan importante. Puede ser que tenga una magnitud, ¿no es cierto?, que esté afectando, pero la importancia a futuro de este lugar va a ser muy importante por la calidad, ¿no es cierto?, que se le dé en etapa de construcción del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos qué es lo que se va a ver, lo que se va a observar. En ese caso, vamos a ver la magnitud y la importancia de nuestro proyecto. Tenemos la magnitud que se deriva en intensidad, alteración y calificación, y la importancia en duración, influencia y calificación. La intensidad va, es baja, media, alta y muy alta, y la alteración va a ser baja, media, alta, baja, media, alta, hasta la muy alta que es alta. Y la calificación va de menos uno, más uno, hasta menos diez o más diez. En cambio, la importancia siempre va a ser positiva, ¿sí? La duración, la influencia de la calificación, igual va a ir del uno hasta el diez, pero aquí va a ser temporal, puntual, local o regional. En este caso, ¿qué quiere decir? Y que la influencia puede ser en forma local, en lugar donde lo estoy haciendo, regional, el impacto de este proyecto, la importancia, abarca toda la región, o a su vez puede ser un proyecto de importancia nacional. La valoración de impacto, la última tablita, el cuadro, luego de que nosotros vayamos a hacer una valoración de Leopold, vamos a dividir en impacto bajo, medio, severo y crítico, donde uno a 30 es bajo, de 31 a 61, medio, de 61 a 92 es severo, y más de 93 va a ser un impacto crítico, luego de haber nosotros puesto un ejemplo en práctica. Ahora, nos vamos a trasladar a una matriz de Excel. De Excel, vamos a mostrar claramente una matriz. Vamos a mostrar una matriz, en este caso, tenemos aquí esta matriz. Aquí tenemos esta matriz. Bueno, yo he puesto un ejemplo de una bananera, he puesto de una bananera, algo muy común en la provincia de Loro. Entonces, en componentes y factores ambientales, bueno, componentes son los medios físico, biótico y socioeconómico. Luego vienen las doctores ambientales por el medio físico, agua, suelo, aire, medio biótico, uniflora, y el medio socioeconómico, la parte social y cultural. Y en nuestro lado derecho, ¿no es cierto? En este lado de aquí, en este lado de aquí, que generalmente lo que vamos a ver es las labores que se realizan o las actividades que se realizan en una determinada actividad, un proyecto o una obra. En este caso, cuando hablamos de banano, yo lo he dividido en dos, que es labores de campo y la cosecha y la poscosecha. Realmente aquí tenemos también una columna de interacción y una suma para luego poder ver el impacto. Entonces, en los doctores ambientales tenemos agua, la calidad de agua superficial y la calidad de agua sueltana. ¿Cómo yo voy a evaluar? ¿Cómo yo voy a evaluar? Yo me podría guiar mucho en los análisis de agua previamente, que se realizaron en esta actividad económica, que es el agua superficial o agua extranjera. Para esto debería haber un equipo, un equipo consultor, para poder tratar de dar opiniones diversas al análisis. Obviamente, y si es que en verdad está pasando los umbrales o los límites permisibles en el caso de la calidad del agua. Y aquí, por ejemplo, en las labores de campo, ¿en qué va a afectar esta calidad del agua? Por ejemplo, en las labores de campo tenemos el control de malezas, el manejo de plagas, la fumigación aérea, la fertilización. En la cosecha y poscosecha tenemos un coste y traslado, el lavado de fruta, el crusteo, el lavado de instalación. Entonces, bueno, previamente a esto, en agua se ha visto la calidad, solo la composición, en la geomorfología, aire, la calidad de aire, ruido y vibraciones, la fauna, la disminución, el de presuntos especies, la flora igual, la parte social, tenemos el empleo, la seguridad, la parte cultural, tenemos la calidad de vida. Pero a eso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a regresar aquí, en la parte negativa. A ver una interacción. Cuando hablamos de una interacción, estamos hablando de magnitud, estamos hablando de importancia. Por ejemplo, en el caso de aire, en el caso de aire, en la primera, que es lo que es control de malezas, bueno, aquí se ha puesto, es un ejemplo hipogético, no es un ejemplo real. La calidad de aire es menos ocho, es muy alto, pero la importancia, la magnitud es menos ocho, pero la importancia es cuatro. Lo que vamos a hacer rápidamente, una vez llenado nuestras casillas de interacción, vamos a sumar todas las interacciones positivas y todas las negativas. En este caso, por ejemplo, en la calidad de agua, tenemos una, dos, tres, cuatro negativas, tanto en magnitud como en importancia. Y positivas, no tenemos ninguna, entonces sería cuatro, cero. En caso de la calidad de agua subterránea, tenemos solo una negativa, tres positivas. Damos cuenta, aquí está la negativa, lo que es el control de malezas, y las otras labores de campo son positivas. En caso de cosecha y post cosecha, pues no tenemos ningún tipo de evaluación, porque no se la podría dar. Eso depende de las personas encargadas, el conocimiento técnico que se tenga en el lugar que se está haciendo. Y así se van sumando todas las interacciones. Tenemos aquí otra fila, ¿no es cierto? Tenemos aquí, en este caso, es la sumatoria de las interacciones negativas y positivas. En este caso, se van a sumar, por ejemplo, todas las negativas en la primera calidad de agua son dos, tres, seis más tres, nueve, nueve más cinco, cada once. Es magnitud. La importancia sería cuatro más cinco, nueve, nueve más seis, quince, quince más siete, veintidós. Y así como se suman todas las interacciones, vamos a llegar hasta el último componente, que es el medio socioeconómico, donde nos va a dar la parte negativa y la parte positiva. Luego vamos a sumar todas las interacciones negativas, que nos da treinta y tres, tanto entre filas como columnas. Vamos a sumar tanto vertical como horizontalmente, que nos va a dar el mismo resultado de treinta y tres. en la parte negativa y la interacción positiva, veintisiete. Vamos a sumar también esas interacciones de magnitud e importancia, donde nos da la sumatoria negativa de ciento noventa y siete en magnitud y de ciento noventa y nueve en importancia. Y la parte positiva, cincuenta y ocho en magnitud y ciento diez en importancia. Ahora nosotros, para tener nuestros resultados finales, lo que vamos a hacer es dividir esta magnitud e importancia negativa sobre el total de interacciones. En este caso, ciento noventa y siete para treinta y tres nos da cinco coma noventa y ocho y ciento treinta y nueve para treinta y tres nos da cinco con catorce. Igual en la casa, en el caso positivo, vamos a dividir cincuenta y ocho para veintisiete interacciones positivas, que nos da uno punto setenta y cinco y ciento diez para veintisiete interacciones positivas, que nos da cuatro coma uno. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de cifrar? Con estos datos que tenemos de resultados finales, lo que vamos a hacer, vamos a ir a comparar nuestra tablita. Nuestra tablita para ver el nivel de importancia, ¿sí? El nivel de importancia. En este caso, la valoración, ¿sí? Que nuestro impacto va a ser ¿qué? En este caso, vamos viendo que nuestro impacto, en realidad, esta bananera tiene un impacto bajo, ¿sí? Donde posteriormente a la evaluación de impactos, lo que tenemos que ir a hacer es que es una un plan de manejo respecto a los impactos encontrados. Entonces, nosotros podemos pegar aquí nuestra vamos pegándolo, vamos pegando nuestra tablita. Bueno, vamos pegándolo. A ver, esto no se ve nuestro impacto. tenemos aquí que es un impacto bajo porque generalmente no sobrepasa ni en magnitud ni en importancia el 30. Entonces, cuando nosotros podemos calificar las actividades de esta unidad, bueno, puede tener mucha importancia de la calidad del agua, está muy buena, se realizan los análisis permitivos, no se realizan descargas con fluidos, bueno, en fin, la parte de flora, se tiene un pequeño bosque, una barrera protectora con árboles de la zona, bueno, pueden ser muchos los aspectos importantes del por qué nuestra matriz de impactos salió baja, ¿no es cierto? Que puede ser muy alta, puede que también tengamos un impacto crítico en 93. Obviamente, ¿por qué nos sirve la valoración de impactos? ¿nos sirve la identificación de utilizar estas matrices para evaluar y valorar impactos para luego nosotros poder desarrollar nuestro plan de manejo ambiental? Eso es todo, chicos, no se olviden de suscribirse al canal para que vean todos los videos relacionados a la consultoría ambiental. Bueno, nos vemos, nos vemos en nuestro próximo tutorial. Hasta luego.